La cuarta carrera, premio colaborador de la institución, señor Jorge Silveira. Sale a enseñar el camino al número uno, Leopardo Maleo. Le plantea la lucha al puntero por fuera y en par de la línea, el 6, Raystream. A tres cuerpos, seis cuartos, viene corriendo el 7, Princess Hope. A tres cuartos de cuerpo, por dentro el 4, American Obsessive. A dos cuerpos y medio, corre el 2, Top 3. Adentro lo viene haciendo un cenero contra los palos, el 3, Morada. Comienzan a volcar el codo de los de la cuarta. Ya están en la recta final, 450 para el disco. Leopardo Maleo en lucha con Raystream, más abierto se suma la lucha al número 7. Princess Hope, corrija la línea del 4, American Obsessive. A dos cuerpos y medio, corre el 2, Top 3 en los últimos 250 metros. Pasó a comandar el 7. Princess Hope, cuatro cuerpos de ventaja. Lo sigue Raystream, abierto, corre el American Obsessive. Adentro lo hace el número 1. Leopardo Maleo en los últimos 50 metros. El 7. Princess Hope gana la cuarta. Y cruzaron el disco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.